Tiro de arrastre para camioneta Mazda C1005 Acá podemos ver como queda un tiro de arrastre y un escape A la Mazda Y se dedica a la lengüeta Y vamos a mostrar como queda este tiro de partero Le damos acá a la esquiva, el exhaust, el escape Y acá en la parte de abajo Y así nos vemos las puercas del torneo Tranquila Así queda el tiro de arrastre En la Mazda C1005 Y los huecos para los caras Y los huecos para los caras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!